Hola, ¿cómo están? Ya aquí estamos de regreso con todos sus consejos. Hoy les voy a hablar de cómo enamorar a los signos. Fíjense bien y tomen nota, ¿eh? Aries, ¿cómo van a enamorar a un Aries? Bueno, un Aries es intrépido, lo tienen que conquistar así como los conquistadores de México, así, con ganas. El Aries es muy perceptivo, le gusta siempre que lo tomen en cuenta, tienes que llegarle con detalles, con rosas, si es mujer, con flores, con una serenata, bueno, con eso que hay rendida. Y si es un hombre, también de mostrarle mucho tu afecto y que es lo principal para ti, porque de otra manera, como el ego lo tienen hasta arriba, tienen que saber que realmente tú, tú eres lo máximo para él y viceversa, ¿no? Que son la pareja perfecta. Decirles palabras claves, como que, oye, fíjate que tú y yo somos la pareja ideal y que qué guapo estás y que qué bonitos ojos, porque bueno, a Aries le encanta que le digas todo lo bonito. No le digas nada feo si lo quieres conquistar porque ya valió, ¿eh? Son muy sentidos. Así que cuídale bien, ¿eh? Cuídale bien lo que le dices a Aries y verás y lo tendrás contigo contentísimo. ¿Cómo conquistar a un Tauro? Bueno, como lo dices, Tauro es súper, súper especial. El Tauro no tan fácil te va a decir que sí. Es una persona que si utilizas, deben necesitar una estrategia muy especial para conquistarlo porque él decide con quién estar. Entonces no puedes, no sé, demostrarle todo tu afecto en un momento porque va a correr, porque aparte no le vas a interesar. Él es muy especial, él tiene que buscarte en el momento que quiera, como quiera. Entonces lo que tienes que hacer es tener estrategias de atracción. ¿Cómo es eso? Bueno, tú atráelo de manera estratégica para que te vea. Pásale muy guapa, trae un súper perfume, salúdale bonito, nunca le enfades ni le hables de más porque ya valió gorda, ¿ok? Aries Tauro. Géminis, ¿cómo vamos a conquistar un Géminis? Mira, fíjate bien, ¿eh? El Géminis es una persona súper, súper linda. Va a ser el típico o la típica que va a estar así súper guapo, bien vestido, muy versátil. Más sin embargo, te va a demostrar mucho su amistad y su cariño. Más sin embargo, cuando no le gustes y tú quieras llegarle, va a huir. Sin embargo, si le gustas, pues claro que va a estar ahí súper metidísimo y tú debes demostrarle al 100% que eres suya o suyo y de esa manera lo tendrás contigo. De otra manera, va a ser un poco complicado. Bueno, y lo más importante, tienes que saber que realmente le gustas porque de otra forma va a ser más difícil, ¿ok? Y cáncer. Ah, el cancerito precioso, regido por la luna, señores. Bueno, ese cáncer es lunático. El cáncer es o todo o nada. Entonces, bueno, yo te digo una cosa. Al cáncer, si él te demuestra su afecto, adelante demuéstraselo. No se lo demuestres de más. ¿Sabes por qué? Porque son tan incrédulos que van a creer que algo quieres de más. No que es su amor, pero algo, porque si trae un buen carro o es un buen directivo, va a decir, ay, no, 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 está, algo quiere, algo quiere prestado. Son muy así, desgraciadamente. Entonces, al cáncer hay que conquistarlo muy humanamente. Al cáncer lo puedes conquistar con detalles humanos, no materiales, porque ellos siempre creen que tú vas por ellos por otra cosa y no por ellos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy ecuánime para llegarle y decirle, pues, que tú eres casi la madre Teresa y verás que lo tendrás contigo. De otra forma va a ser un poco complicado porque son muy analíticos y de repente ven monos con tranchetas. Entonces, hasta aquí les dejo, señores, a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer y nos volveremos a ver con los otros cuatro más que siguen y luego con los otros cuatro. Un besote a todos y una excelente tarde.